Voy a enseñar el fort, pero todo lo del fort, ¿vale? O sea, el fort es el nuevo, o sea, el de Hitbox Octane, el otro no me va a comprar, no me va a comprar. A ver, Dedicals, tiene esta, que está bastante guay, es en blanco, que no suele haber en blanco, la verdad. Y luego tiene otra, pero no sé cómo se llama, espérate que la busco. Espera, ¿qué categoría es el color rojo? Importical. Y luego tiene esta, que está bastante tocha, que te deja cambiar a... Ah, no, no te deja cambiar nada. Está bastante guay, la verdad, tiene estas dos... No, el coche este son 2100, si quieres el pack entero son 2000 y también te dan el otro. Luego, tiene unas ruedas. ¿Qué no salen? Es que no se funcionan las ruedas, tío. Un momento. Más fácil. Vamos aquí, lo veis. Este. Tiene estas ruedas, que la verdad es que están bastante chidas. Se van, bueno, debería haber buscado Ford y ya está, ya me sabía. Las dos chicas que he dicho. El turbo este, que es un poco mojonaco. Pero bueno, ahí está. Y el banner, que el banner, bueno, está guay. Las ruedas, me gustaría saber si se pueden poner en otros coches. Ahora las voy a probar. A comprobar. Lo primero, lo primero vamos a poner Ford. Están muy apartados, la verdad. A ver si lo pueden poner aquí, por ejemplo. No, eso ya no me gusta. ¿Por qué no? O sea, las de Nissan sí y estas no. Me tocan los huevos. Pero bueno, está guay. Está decente. Está chido. A ver, está guay el coche. La verdad es que me gusta, ¿eh? O sea, lo que he probado por ahora no es un coche que me haría main, la verdad. Pero es... Está muy chingón, ¿eh? También te digo, tiene tendencia a sacar... Supongo que será por el tema sponsors. Cada vez que hay mayor o algo así, sacan un coche nuevo. Pero la verdad es que este... De los que han sacado sponsors y eso, quitando quizás Nissan Skyline. Yo creo que es de los mejores. Junto con el Nissan. Es que mira con la tiz y cómo queda, ¿eh? Aunque creo que me apetece que daría mejor. Por favor, empezamos bien. Pues open, ¿no? Prácticamente. Un rato top 1, ¿eh? Guiño, guiño. Ay, qué pasado. Madre mía. El flake. Espectacular. A ver, este foro, la verdad es que yo sin coña. En plan, yo, en mi opinión, es que de los mejores que han sacado junto con el Nissan. De hecho, a mí me gusta más este. Porque a mí me gusta más Hitbox Octane que la del Dominus. Bueno, no tiene la del Dominus el Nissan. El Nissan tiene híbrida. Hitbox Octane... Pues yo lo prefiero, la verdad. Voy a toque de mierda. A ver, me metí con este coche un pedazo de doble toque. Y pensé, guau, ya tenemos intro de vídeo. Pues se me ha olvidado guardar la replay. Así que tocará marcarse un buen gol con este coche. O intentar. Lo único que voy a cartonar o no. Lo siguiente. Vaya fe que me ha hecho. No me debería haber tirado yo, por ejemplo, bonito. Más rico. No sé, el ladrón a mí también me gusta, eh. No sé. Está bastante guay. ¿Va a matar? No. Bueno, lo gracioso de clase. Esperándose ahí. Voy a caer sin boost. Joder, está ahí. Joder, vaya pepo. Tenía ganas de matar. Es que eso ya tengo ganas por Braindead, eh. A ver, te digo. Menos mal que he hecho un 50 decente, porque si no... Le hago 100%. Lo he dicho. A ese hombre me tenía ganas. Como si no me hubiera tocado. Joder. ¿La lleva? ¿La lleva el Cristian, no? Echa una mano. Enganchado. ¿Cómo que Wii U? Sí, la verdad es que el coche está muy guapo. A ver. Este coche yo lo doy... Teniendo en cuenta los coches que son en plan... Nuevos de... De sponsors y eso. Suelen ser bastante pochos. A este le doy un... Un 8 o un 9, eh. No va a competir, ya os lo digo. A ver, quizá algún día, pues yo qué sé. Estoy muy rayado con todos los coches. Me pongo el Ford, ¿sabes? Pero... No sé. Tampoco se siente tanque, ni nada. Lo que pasa es que ahora yo voy rústico, pero de cojones, vamos. Y este boost, ¿qué tal ha cogido? Qué gracioso. No tengo gusto meterla, tío. Me viene a petar. Pues muchas gracias por el gorro, vao. Me viene a por su boost. El Tommy. Tommy na bo. Pues me ha enganchado, Tommy. Joder, qué pesado, brother. ¿Cómo me ha enganchado, bro? Vamos a ir a matar otra vez. Déjala, aunque haya sido una mierda. Es como un gol con el Ford. Ah, no la he metido. Me viene a matar, ¿verdad? Y ahí, si me tiro, creo que marco. Pero he visto el Cristian gustándose. Y digo, pues no me tiro. Bueno, mal. Oye, vaya tanque, ¿no? A ver, está bien el Ford. Vamos a echar otra. ¡Ojo! Está bien. Dejame, anda. Pues lo ha dejado. No me lo esperaba. Los dos con el Fenex. Estos cambian más de coche que yo, que sé quién, ¿eh? Yo sigo con el Fenex, todo el rato. No me lo esperaba. Uh, me parece a mí. No, creo que no va a gol, tío. Podría haberlo marcado. ¿Cómo? ¡Eh! Ahí he visto. Y un bug me aparece. Y esto es mi panda. ¿Dónde entras tú? Para pensar que tiene que entrar. Y yo me cago, la verdad. ¿Has sido el Cristian? Claro que sí. ¿Has sido el Cristian? ¿Por ahora aparece? No aparece, no. Si lo sé, aquí hicimos. ¿Eh? ¿Pero el boost? Ahí está. Ha llegado, tío. ¿Veis, Cristian? No, no he dado por qué he hecho side tip, tío. No me puedo creer. Un buen pase. A ver, estoy un poco seco, la verdad. Me he hecho todo fake. Oh, ok. ¡Por favor! Sí, estoy flipando. No mal. Ni un boost me aparece, eh. Estoy flipando. ¿Cómo me ha matado? Al menos tengo 30. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué no hay boost en ningún lado? ¿Qué? ¿Qué? Es más triste, tío. Pero gol. Me sirve. ¡Hostias! Nadie ha visto nada. Es que se tira con todos esos huevos. Vale, creo que se ha quitado a Cristian. Al que no hay boost. Estamos bien. ¡Ay! He intentado un pase. Bueno, pues nada. Sigo seco. Estoy flipando. ¿Qué partido más triste de mi parte? No puedo jugar. El chaco me decía fake. ¡Métela tú, Jainabs! ¡Qué triste! El de nuevo es otro coche sin más, la verdad. Este está decente. Voy rústico, pero decente, ¿sabes? Perfecto. Bueno. No sé si es verdad. Los TRR es por mi tema. No, es otro chaval. Está bien. Ganando ajedos con este coche está bien. A ver. Me siento bien. No, 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 no. Gracias.